¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Uno para adelante, uno para atrás. ¿Cómo es que era la tuya? Si yo, mi cuerpo se me pierde, mi cuerpo se me pierde. ¿Ahí? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Sí? De repente son de dos pies izquierdos. Ahí se lo vi. Ahí los pies son los que se los acomodan, los cargos. Dos pies izquierdos, dos pies izquierdos. Oye, pero este hermano no ha estado ahí en la tierra verde. El hermano de la tierra verde, pero no sé si metía en la tierra verde o en la tierra blanca. No, no, no. De repente se dio como volteado mi primo. No, pero no aprendió a bailar, pero igual estoy ready. ¿Aprendió a hacer plata? Sí, estoy ready para la vuelta. Aprendí a hacer muchas cosas, mejor que bailar también. ¿Qué es la peluquería? La peluquería estamos ready ahí, metiendo más. ¿Cierto? Toda esa gente la esperamos ahí en Barber Nítido, ya sabes. En el centro de Chones, al lado de Orocars. Ahí va a estar usted. Ahí va a estar. ¿Mañana vamos a bailar ya entonces? De una. ¿A qué hora abre? Mañana estamos a las ocho, estamos ahí ready. ¿Seguro? Seguro. Ya sabes, primo. Bueno, un saludo para todos sus seguidores. A ver, el último paso, pues tú. A ver, el último paso. ¿Cuál le metemos? Vea, vea. 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 El más padre. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Estoy despegando, pues usted sale tres días de baile, dos días. Oye, pues usted tiene eso, mi primo, como. Dos clases de baile. Yo le he visto un poco de clase de baile que usted le ha dado, pero. Ya no lo pensamos, mi primo. No se le ha pegado, pues, primo, como es la cosa. No, pero poco a poco, vea. Antes no me era ahí. A ver. A ver. A ver, ya, es el más padre. El más padre. A ver, si es el uno, pero uno efectivo, pues, si es el. Ya. Es el último, antes de que ya me voy. Es el último. Es el uno fácil. ¿Para qué? Lo primero lo puede hacer. ¿Para ver? Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Es que el chocolate ha sido coreógrafo. Sí, el chocolate ha sido coreógrafo. Es el chocolate. Vamos a pa. 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 Después lo podemos poner más pa. 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 Sí, Many. Chintur. Pero ¿y qué? ¿Y usted no le ha dado las instrucciones bien bonitas a mí? No, no, sí. Se llama mi. O sea, la dibujo está con pizarronos, mi primo. Espera. Mañana le voy a marcar los pies en el piso. Ahí sí, ahí sí no me pierdo. Bueno, primo, ¿se me va a fiar de nada? Dale serio, estamos riendo, estamos riendo toda la tarde aquí y va a venir a salir con cosas. O sea, ven a despedir. Vémosle, porque es una condición. Ya. Que no es el número de este. No, no, ya no es el número de este. Bueno, ¿cuántos pescados me va a dar, primo? Uno. A mí, vale, se puede. Somos dos, primo. Pero primo, usted sabe. Ya, primo, vamos a decir. Hoy, le ha dado mal la clase a mi primo. No, mi primo también está ahí. Ya le estoy diciendo, al garete, mi primo, con eso. No se queda mal. Es el cinco, seis. Empezamos a ir para atrás y para atrás y para atrás y para atrás y me cae. Entonces, no. Hay que hacer suave la cosa. Suave. De mañana.